Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Hermana, monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, monstruo, hermano, monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, monstruo, hermana, monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ve el monstruo, ve el monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, chu 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 Papa monstruo, papa monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mama monstruo, mama monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano monstruo, hermano monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana monstruo, hermana monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe monstruo, bebe monstruo, ¿dónde estás? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cu-cu-cu-cu-cu! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cu-cu-cu-cu-cu! Animo Dipando, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Animo Dipojo, ¿dónde estás? Animo Dipojo, ¿dónde estás? ¡Aligar! ¡Pío! ¡Aligar! ¡Aligar! ¡Hari! ¡¿Quién es el comp animomas? ¿Dónde estás? ¡Koh! ¡Meows cual! ¡Chut! ¡Coneja! ¡Uh! ¿Ya? ¡Conejito! 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 ¡Dale like! ¡Comparte y suscríbete! ¡Gracias! Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, chuchu, chuchu Somos, somos la familia de dedos 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Somos, somos la familia de dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cu, 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 cu Ashlyn, Ashlyn, sí, papá Navidad Mira el video completo para el final sorpresa Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Bebes chocolate? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Envuelves regalos? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Comes pie? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Tomando chocolate Envolviendo regalos Comiendo pie Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Huelgas medias? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Bebes rompope? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Pones luces? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Bebiendo chocolate Envolviendo regalos Comiendo pie Colgando medias Bebiendo rompope Poniendo luces ¡Wow! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Abres regalos? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Lees cuentos? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Pijama nueva? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Ashlyn, Ashlyn Ashlyn, Ashlyn Sí, papá ¿Comes galletas? Sí, papá ¿Ya es tarde? Sí, papá ¡Hora de dormir! Bebiendo chocolate Envolviendo regalos Comiendo pie Comiendo medias Bebiendo rompope Poniendo luces Abriendo regalos Leyendo cuentos Pijama nueva Comiendo galletas ¿Quién se comió mis galletas? ¡Oh! ¡Feliz Navidad!